Voy a tomar el camino equivocado, voy a salirme de la trayectoria, voy a meterme en líos, jugar con fuego y cumplir las normas. Voy a seguir tu senda peligrosa, voy a encender la fecha, voy a volverme loca, vestirme de fiesta y perder la cuenta. Voy a salir a buscarte, voy a salir a buscarte, que hoy las estrellas se ven más brillantes. Y es que siento como si toda mi vida me hubiera estado conduciendo a este preciso momento. Estoy constantemente apunto. Estoy constantemente apunto de intentarlo. Para que siempre me tengas presente, voy a rezar cada noche muy fuerte, siempre que cierro los ojos me entra mucho miedo de no volver a verte. Voy a salir a buscarte, voy a salir a buscarte, voy a salir a buscarte. Y es que siento como si toda mi vida me hubiera estado conduciendo a este preciso momento. Y es que siento como si toda mi vida me hubiera estado conduciendo a este preciso momento. Y es que siento como si toda mi vida me hubiera estado conduciendo a este preciso momento. Y es que siento como si toda mi vida me hubiera estado conduciendo a este preciso momento. Y es que siento como si toda mi vida me hubiera estado conduciendo a este preciso momento.